Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy, queridas mamitas, va para los niños, esta clasecita va para los niños de educación inicial. Ustedes saben que los niños están en todas las ganas de aprender. Por ese motivo vamos a empezar esta semana con los colores básicos. Primeramente estamos con los colores acá, with the colors, pero vamos a coger cuatro colores que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, hay que familiarizar con lo que ellos tienen. Por ejemplo, un carrito, ¿no? ¿Cómo decimos el carro? Rojo. Y red, el carro, car, red car. En este caso vamos poniéndole como pizarrita y le vamos indicando a los niños que se pican, red car. Y luego tenemos acá una niñita, red t-shirt. Shirt es el polo, ¿ya? Y acá tenemos una muñequita, muñequita. A la muñequita se le llama doll. Red doll. Y luego tenemos acá, strawberry. Strawberry. Red strawberry. Y luego tenemos aquí, cherry. Red cherry. Y así con las cositas que ustedes van encontrando, le van diciendo. Primero se dice el color, no se olviden. Red card, red t-shirt, red doll. Red strawberry. Red cherry. Ahora vamos a continuar con un juguetito de los niñitos. Por ejemplo, estamos en color blue. Blue. Blue stitch. Un juguetito de sus niños. Vamos a coger, por ejemplo, el jean. Blue jean. O blue pants también, ¿ya? Y cogemos otro color. Por ejemplo, tenemos acá blue ball. Blue ball. Y continuamos con otros colores. Por ejemplo, tenemos acá yellow. Yellow banana. Yellow banana. Bien. Acá tenemos yellow t-shirt. Yellow t-shirt. ¿Ya? Y continuamos. Acá seguimos con el red. Hemos hecho bastante material de red. Red apple. ¿Ya? Red apple. Y acá tenemos dinosaurios. Un juguete de los niños. Red. Red dinosaurios. ¿Ya? Y nos estamos quedando con el verde. Green. Green dinosaurio. Green dinosaurio. Vamos a ponerlo por acá. Ahí trabajamos con Jacob. Vamos a ver. Vamos a ver cómo trabajan los niños. Red palta. Pata. Red palta. Panta no tiene traducción. Ok. Next. Red. Eh. Green. Green. Dinosaurio. Green. Pata. And green pear. ¿Ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, sus avioncitos de diferentes colores. Yellow plane. Red plane. Blue plane. Green plane. Podríamos cantar de repente, ¿no? Rojo, red. Azul, blue. Amarillo, hielo. Verde y green. Otra vez. A ver. Empezamos. Rojo, red. Azul, blue. Amarillo, hielo, hielo, verde y green. Ok. Ahora viene el juego con Jacob. Bye. Hola, amigos. ¿Cómo están? Hola. Hola, amiguitos. Vengan para acá. Geico no quiere. Ahora vemos. Bien, mira. A ver, ¿qué colores? Red. Red. Red car. A ver, repite. Red car. Red car. Pégalo ya. Pégalo. Red car. Red car. ¿La prensa tú limpia? Sí. ¿Tipo? Ok. Yo te voy a dar acá. Acá ya tiene. Acá ya tiene. ¿Qué colores? Geico. Ya tiene. Ya. Ok, 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 red apple. A ver, repite. Red apple. Pégalo. Pégalo, mi amor. Red apple. Dame eso. Yo te voy a dar. Red apple. Pégalo, pégalo, pégalo. Así. Ya, muy bien, red apple. Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Otro. Geico. Niña, ¿de qué color se ha puesto su polo esta niña? Cerro. Ah, red. Red. Red t-shirt. ¿Quieres ponerlo arriba? No. Ya, muy bien. Pégalo, mi amor. Pégalo arriba. Ya, bueno. Allí. A ver, repite, red t-shirt. Red t-shirt. Muy bien. Red apple. Red apple. Aquí. Geico, Geico. Geico, pega esto y pop. Pea, pepó. Geico. No, ¿le doy al zombie? No, ¿le doy al zombie? Ya. Bien, bien. Red doll. Una muñeca de color rojo. Red. Red. ¿Otro? ¿Otro? Sí. Este es strawberry. Red strawberry. Oh. Oh. Aquí hay otro. Geico. Repite, ¿ve? Red cherry. Red cherry. Red cherry. Muy bien. Ahí está bien. Ahí está bien, Geico. Ahí está bien, Geico. Ahora por aquí. Red dinosaurio. Ay, qué miedo, qué miedo. Uy, verde, gris, uojo. Déjame esa cara. Bien. Continuamos. A ver. ¿Qué color es el? Hielo. Hielo, hielo, banana. Aquí. Aquí, de al lado del dinosaurio. Bien. ¿Qué es esto? Green. ¿Ah? Blue. 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 Green, green, green. No, green, ¿no? Green. Blue pants. A ver, repite. Blue pants. Blue pants. Blue pants. Blue pants. Puedes hacerlo arriba si quieres, ¿ah? No. Aquí. Ah, bueno. Mira, ball. ¿Qué color es? Ah, blue. Blue, ball. Acá, papi. Acá, mi amor. Blue, ball. Bien. Se cayó. Stitch. Ajá. Stitch. Stitch. ¿Qué color es Stitch? Ah. Blue. Blue. Muy bien. Blue, blue, blue. Tahu, tahu. Ya, ok. Otro, otro. Otro color, otro color. ¿Qué color es? Green. 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 Green dinosaurio. Para acá, mi amor. Red. Mira, son amigos. Red y green. Uy. Falta. Falta. Green, falta. Green, falta. Green, falta. Ajá. Green, falta. Green, falta. Y ahora tenemos... Apple. Watermelon. Yellow. Aquí, aquí, limpia tipo, mi amor. Ok. Green, watermelon. ¿Me hiciste ok? Bien. Esa. Ok. Ok. ¿Dónde está el yellow? Se parió, acá. Bien. A ver. ¿Qué color es? Yellow. 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 ¿Yellow? Sí. Ah, ya. Está entre yellow y green, ¿no? Green, yellow. Ah, pear. Este sí es de color... ¿De qué color es? Verde. No, yellow. Yellow t-shirt. Bebe, toma que estoy... Ay, yellow, es verde. Ah, es verde, es yellow. Yellow, yellow. Yellow. Amarillo y hielo. Verde, green. Hacemos el repaso ahora, Diego. ¿Ya? Vamos a aprender para que los zombies repitan. Aquí hay, mira, unos aviones de todos los colores, Jake. Ah, lo está vistiendo, mira. ¿Qué color es el t-shirt? ¿El t-shirt de qué color es? Yellow. Yellow. ¿Y el pant? Blue. Blue. ¿Y los avioles? Caballo. Caballo. A ver, dime los colores del avión. Green. Green. Blue. Yellow. Red. And red. Very good. ¿Qué color es el t-shirt? A ver, es yellow, es verde, es blue. Blue. Ya, muy bien. A ver, red. Red t-shirt. Red, 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 red. No, red, 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 red. No, red. Bien, Diego. Vamos a ver entonces. A ver, vamos a jugar con este, amigo. La verdad es despedir así. Yuhu. Bye. 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 Bye.